A partir de hoy vamos a poder contar con una nueva propuesta para potenciar todo lo que el sistema educativo produce, todo el conocimiento que circula, todo lo que se va realizando y haciendo en el marco del propio sistema, eso a través de nuestra presencia en la red. A través de un portal, que no es una simple página web, que es la más sencilla propuesta de búsqueda de información dentro de la Internet, sino que es justamente un conjunto de páginas y de enlaces que nos permiten consolidar una red educativa mucho más fuerte y definida y que va a permitir fundamentalmente intercambiar información entre los distintos actores de la comunidad educativa. Vamos a tener recursos, vamos a tener contenidos educativos digitales para todos los niveles. Los vamos a ir produciendo, no solamente desde acá, digamos desde el nivel central, sino que al contrario. La propuesta va a ir tomando cada vez más una dimensión colaborativa unida a esta concepción que nos propone la web 2.0, donde no solamente estamos hablando de destinatarios, sino también de productores, de protagonistas, de actores que producen contenidos y que producen sus propias propuestas dentro de la red. Decíamos recursos, también va a haber un ámbito dedicado a todo lo que tiene que ver con servicios que nos va a enlazar tanto al SAGE, que es todas las posibilidades que tiene nuestro sistema educativo de estar transparentado a través de la utilización de las nuevas tecnologías y el procesamiento de la información. y un servicio de agenda, donde se van a poder encontrar todos los eventos, jornadas, actividades, capacitación que nos propone el sistema y que vayamos encontrando como valiosas y potencialmente relevantes para toda nuestra comunidad educativa. Por el otro lado, noticias que se van a ir actualizando continuamente para que también podamos saber qué está pasando en todas las escuelas de la provincia, ir conformando redes, intercambiando experiencias y fundamentalmente construyendo conocimiento entre todos y socializando el que vamos produciendo, no solamente a nivel interno, sino también la posibilidad de intercambiar con toda la región y especialmente con producciones que están atravesadas por la problemática provincial. Por eso creemos que lo que va a dar la diferencia en esta propuesta es poder capitalizar todo lo que se produce en el marco de la realidad provincial.